el gobierno urbano que es lo que mi gente sin ningún maldito preámbulo estamos 100% activos aquí a mi izquierda tengo a brailin que hoy está de ingeniero a todo gas dámelo un paneo ahí máster porque está más lento que el que un suero de miel de abeja hoy bien de allá atrás claro y aquí a mi derecha tengo a chema sexy cotorra dito pons la chema sexy cotorra la coquetería del freestyle lo que saben saben y lo que no que desglose bura lo que desglose barras bueno mi gente aquí tenemos unos invitados que aparte de todo son unos tígeres bien controversiales son tígeres que son picantes tienen un concepto totalmente distinto los tígeres realmente la aplican en la comunicación y tienen un conocimiento como extraño porque yo liga todo con el respeto que se merece como cuando tú hablas de que ligan la mierda con la vaselina ellos son raros todo lo que hace por aquí los tígeres tienen un concepto son duro temo por mi seguridad vamos a dar el fuego con todo aquí tenemos a la gente de bienvenido a casa el buen concepto ese que presentaste claro una mezcla rara claro una mezcla extraña el arroz con mango verídico vamos a empezar por parte el iluminado jay para la gloria honra del señor y estamos al servicio para el nombre tuyo repítelo el iluminado jay el iluminado jay amén jura con estos apagones sino por lo que pasa es que mi alumbración o mi iluminación es celestial ok ok el nombre tuyo jr jr pero sensual le dicen a él allá pero carlos veloz carlos veloz es el que trata de aterrizar a estos muchachos coño y mira el apellido veloz y lo aterriza ya tú sabes que vamos a dar el fuego con todo la gente tiene sed de muchas cosas que ustedes hablan y realmente a veces se pregunta por qué ustedes toman tema tan profundo y tan extraño de lo que realmente se está hablando lo que es de dónde nace el concepto de ustedes pero de en el relajo en sí como grupo como yo no te tengo solo aquí como programa nosotros éramos un grupo de panas que nos juntamos a hablar y va en cosas de religión y de otros temas de filosofía sí y un día que se yo decidimos de dios para eso vamos a darle para el diablo en realidad lo instó a que ellos pongan ese programa porque ese programa trata de destruir la fe cristiana y a nosotros los cristianos evangélicos yo entro al programa por un llamado divino de dios que dios me llamó para estar ahí para refutar estos diablos porque aquel es apologeta pero es un falso apologeta tú me entiendes porque a veces explica lo que es la apologeta para la gente que la apologeta es una persona que defiende de manera ortodoxa de manera muy literal la palabra de dios entonces él tiene su asunto de que él defiende cuando de cuando en veces pero cuando le pasan sus dos mil pesos por abajo no eso es un problema con nosotros hablamos los temas en base a la religión que la gente tiene miedo de hablar que por cierto este emisor ustedes tienen aquí que cambió el concepto tiene que meter vaina cristiana dios mete a dios aquí el espíritu santo mira este de que con una gorra de que gobierno urbano con escrito viene algo así al final pero espérate 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 y esa de que mágica mágico si no hablando mágica tú esta cadena tú tratado barón pero tú tienes botones arriba son botones espirituales porque son espirituales moisés se mandaba a hacer túnica como esta barón está túnica cubre una pregunta y discúlpame pero espérate pero lo que que interrumpa y con el respeto que te merece pero como tú maneja el calor ahora mismo con esa cosa pasa que yo tengo un refrigerio por dentro que cristo que esto es mi sustento quizá el cuerpo porque oye que lo que pasa nosotros pecamos hoy en día porque no queremos más chaqueta diabla nuestro peor enemigo esta carne la que no hace fallar y esta le gusta machucar la diabla fue que tú dijiste claro la carne esta diabla es una diabla la carne es la que no hace peca y entonces hay que meterle calor para ver si se somete a las cosas de dios mientras yo le meto calor mientras yo le meto calor a tiempo usted tiene que no tiene relaciones sexuales bueno anoche pues yo soy casado por la gloria honra del señor yo no ando en desorden como ustedes que este este que está aquí lo mismo porque tenemos movido y tenemos evidencia estaba pegando los cuernos al esposo pero usted está calumniando usted está juzgado no lo que pasa es que dios me revela con situaciones de personas quítate un paredes quítate los lentes por favor para ver algo menos el concepto que usted plantea ya la cabra que usted monta ya que lo que realmente usted aplica mira lo que pasa si yo cae en un terrible gancho porque cuando ellos conformaron el programa si yo me topé con un vídeo de ellos y yo dije pero aquí estos locos que tipo de evangelio que yo están predicando que lo que defienden entonces yo escribí como escriben los que dejan sus comentarios ellos me retaron me invitaron cordialmente un proyecto de énfasis y conocí a énfasis el pensamiento y me interesó porque lo primero que hicieron fue ponerme a debatir con un ateo ya tú sabes ahí ellos tenían el panel ateo y ellos dijeron a tú viniste aquí a desafiar ok ahí te vamos a te vamos a chubar un ateo digo ok déjeme un ateo ahí al ateo le di lo lo suyo porque yo defiendo yo defiendo la palabra de dios luego me trajeron un pseudo pastor que dice que él cree en cristo y que él es evangélico y todo esto pero entonces que permitido tener múltiples mujeres en la calle le digo pero esto es una tergiversación ese mismo es lo que traen aquí ese mismo ese mismo me lo pusieron ese loco ese loco y a él es un pastor bacano yo te voy a decir algo mira hay gente que se van para el infierno pero hay gente que se van preso para el infierno a ese la llave a ese le van a poner el candado la llave y la van a tirar que huele y de to' no que la droga es buena mierda entonces me intentaron chema chema dice que tú hueles al cannes cuando me vieron en ese en la primera situación con el ateo me invitaron para confrontar a ese que se dice que el pastor y yo con la misma biblia también lo latíe entonces me vi me invitan para una persona que muy conocida internacionalmente un pastor me dijeron llévalo suave ven queremos que tú participes llévalo suave pero no trates de debatir cuando él saltó con par de guayabas que eso es lo que está pasando ahora que hay muchos pseudo evangélicos gente que dicen que creen en dios y no creen en nada y lo que se meten es a buscarse de su dinero su cuarto yo te pudiera dar el nombre es el problema no tiene valor porque tú no por los está falso usted tiene que decir nombre aquí mencioné el hombre que tú eres que tiene los poderes yo no soy el que estoy hablando del pastor usted que está hablando del pastor usted tiene que respetar la invertidura pastoral de esa persona que está mencionando pastor yo no estoy hablando de pastor es que el señor no me llamó a señalar o si no da la palabra como es lo que pasa es que él me está preguntando cómo yo llego ahí a verla claro como yo percibo de manera general yo inmediatamente visualizo quién tergiversando la palabra de dios yo sé que al tergiversar lo que tiene es un tipo de negocio y yo lo digo en la cara porque porque yo llegué allá como un defensor de la fe cuáles son los tigres que se están buscando pila y cuarto con el evangelio según mi percepción si percepción en realidad hay mucha gente cuáles son te lo digo por grupo dígalo por grupo rabacucos los rabacucos pero el señor reparo felipe y se porte como una secta porque porque ellos son muy legalistas la biblia no apoya absolutamente nada de lo que ellos dicen y tienen una forma que en vez de mostrar el amor de cristo aunque el pecado debe ser denunciado ellos lo que hacen es que se autodenominan como si fueran los jueces y entonces una serie de reglas y requisitos que la biblia no avala entonces yo digo ahí hay hay un menudo que se busca pero una percepción mía no que tenga que ser la realidad usted es cristiano de qué religión yo soy religión evangélica como se denomina pero yo prefiero denominarme como llamó el apóstol pablo que somos de cristo pero y este hombre y usted varón y usted yo no sé cristiano y usted evangélico pentecostal defendiendo la sana doctrina lo que pasa es que espérate pentecostal ahora yo lo que quiero saber porque que porque que los religiosos mantienen esa guerra siempre esa es la única guerra que no se acaba entre las religiones buena pregunta por los diferentes tipos de interpretaciones por eso se dividen y siempre van a seguir existiendo la guerra y cuál es la interpretación verdad tú lees la biblia yo la leo yo interpreto algo y tú interpretó otra cosa y ya por tu lado y el otro se va por otro lado lo que pasa es que cuáles son los que se van a salvar mira él te está diciendo como una como un agnóstico una persona que no es cristiana entonces él lo ve de fuera él opina de fuera es como tú como no puedo opinar por no puede pensar por el urbano el urbano tiene su vivencia ha vivido en el barrio conoce la vivencia del barrio el popi no puede opinar de eso el popi lo que puede ver de afuera y intuir algo entonces el cristiano yo fui cristiano no porque usted me está usted me está diciendo un poca palabra que yo no puedo opinar de eso yo puedo opinar porque yo duré muchos años en el evangelio y yo vi todo desde adentro vi todo ahora ya no quiere utilizar el evangelio a su conveniencia pero cuando tiene un problema aquí tú lo creen dios y como tú me afirma que existe pero nunca fue cristiano el chupasán es claro claro mira cómo te lo voy a firmar tú busca un murciélago el murciélago ve de noche y no ve de día tuve de día y no y no puede ver de noche no puede ver en la oscuridad entonces porque tus ojos tienen que ver al señor hay animales que lo que sienten y no tienen ojos que lo que sienten me recibe calor otra cosa cuando tú analiza como se llama el recurso cuando tú analiza este universo está todo 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 así donde tiene que estar organizado en el agua no puede vivir entonces debería ser como tan estúpido para tu decir que eso se hizo así por así es buen argumento debe haber una organización en ningún programa cuando tú termines yo te voy a responder ahora hay leyes incluso el universo tiene leyes que si esas leyes se violan pasan cosas raras una visa cuando te pueda responder entonces surgieron tú ahora mismo puedes chatear con una persona que está al otro lado del mundo y no hay ninguna conexión entonces la tecnología siempre ha existido ahora tú le hablas de la tecnología a alguien de la era de jesucristo no te va a entender me entiendes eso es igual que a veces dicen ah que el cristo viene y nunca llega pues coño porque si tú crees tanto tú no tengo una iglesia ahora mismo yo no creo en religión yo creo en Dios yo no creo en religión ahora me avisa cuando te pueda responder yo creo que hay un ser supremo que mantiene todo organizado ¿quién crees ser supremo? y que el día ¿quién crees ser supremo? ahora te voy a decir algo no no ¿quién crees ser supremo? está fuera de mi imaginación porque no hay evidencia no tienes el argumento no tienes el argumento es que no lo tienes por el poco tiempo porque 70 años la existencia de Dios viene discutiéndose desde el principio prácticamente de las civilizaciones y tú me vas a decir a mí que en par de minutos tú dices que lo vas a responder y tú no lo puedes afirmar ni tú ni ningún ser vivo sobre la tierra agarra una hormiga es que eso se llama evolución eso se llama evolución y dile a su hormiga que te llegue a los Estados Unidos pero hay algo que se llama evolución el tiempo que hay madura de vida o sea que solmina nunca va a conocer de los Estados Unidos tú sabes lo que es evolución tú sabes lo que es evolución y adaptación si tú no conoces esos dos conceptos no me estoy hablando del murciélago los animales evolucionan y se adaptan al igual que nosotros cuando tú me estás hablando de la ley de la naturaleza estamos hablando del universo tú quieres meter a Dios en la creación en la ley de la naturaleza vuelvo y te reitero tú no puedes afirmarme que fue Dios que lo hizo tú asumes espérate, déjame terminar tú asumes que un ser inteligente organizó todo no inteligente eso tú lo crees súper inteligente sí, sí, ok, perfecto muy bonito y todo tú lo puedes asumir tú lo puedes asumir por fe pero no lo puedes afirmar es simple no diga nada por fe tú lo puedes creer el tiempo que lo creo ¿quién? el qué la humanidad, ¿quién la creó? yo no sé, tú sabes no, 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 no se supone que tú tienes que tener argumentos para recordar eso es lo que tú estás diciendo espérate porque tú lo sabes entonces, ¿por qué no sabes tú? no es simplemente es simple espérate espérate ¿qué es la boca aquí? que yo quiero hablar tú me estás diciendo ¿quién creó la humanidad? no, no, no para ti, ¿quién la creó? yo no sé ¿y por qué cuando yo te digo un ejemplo fue Dios que la creó? tú dices que no porque tú no puedes afirmarme que fue Dios que la creí pero tú no puedes hablar de algo que tú no sabes pero tú me estás hablando de algo que tú mismo no sabes tú no me puedes decir a mí no lo puedes decir a mí tú no lo puedes afirmar tú lo puedes por fe pero tú tampoco puedes negarlo el problema es cuando él lo asume radicalmente no, no es radical yo no te digo a ti que no yo no te voy yo, vamos, vamos a partir las aguas si tú nunca has rapado perdón por la palabra y tú nunca has salido a mamá a una tipa si tú no me puedes decir a mí que no porque la popola a una tipa huele así está forzando está forzando con ese argumento está forzando pero es que tú no tienes argumento para reputarlo es que tú me estás afirmando cosas que la humanidad tiene desde que empezaron las civilizaciones tratando de resolver y tú me estás diciendo a mí ah, no fue así una cosa es que tú la creas la creencia no se afirma las creencias no se afirma ¿en qué tú crees? ¿la percepción o la realidad? el problema es que la realidad y la percepción depende del sujeto no claro que sí ni del sujeto ni de homenaje escúchame de ninguno escúchame percepción y realidad son dos cosas muy difíciles muy diferentes espérate esto es simple ¿cómo es mi pelo? negro castaño ¿y si yo soy daltónico cómo lo voy a ver? no, no, no tú tienes una condición por lo tanto depende del sujeto no, 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 no mi loco tú y yo podemos entrar en un túnel escúchame escúchame si yo soy pelotero y yo tiro a 100 millas tú no me puedes decir a mí no tú tiras 100 millas pero ¿por qué yo tiro 80? Dios no te dio ese don de tirar 100 Dios no te da ningún don usted hizo ejercicio y se preparó para eso claro que sí usted no se hace pelotero durmiendo en su casa usted tiene que practicar consecutivamente para hacerse pelotero no, no, no cámbiame la de pelotero los dos tienen un argumento los dos el gente tiene que educarse musicalmente independientemente del talento que tenga tiene que desarrollarlo y si no canta y no practica no lo va a desarrollar eso es evolución ok, está bien yo te voy a hacer una pregunta eso es evolución igual que los animales se adaptan a evolución espérate vamos a utilizar entonces el sentido común ¿por qué en la faz de la tierra no existen un millón de artistas pegados todos al mismo nivel? ¿por qué? es que se va a desequilibrar el asunto si toditos se pegan pero ¿por qué? tiene que haber artistas que no se peguen artistas que se peguen al igual que gente rica y gente pobre si todos fueran ricos no hay un equilibrio tiene que haber un equilibrio nosotros mismos ¿cómo? ¿por qué tú y yo estamos haciendo lo mismo? exacto ¿los dos estamos cantando todos los días igual? tú tienes 10 canciones y yo tengo 10 canciones eso se llama capitalismo hay un negocio no puede ser todo el mundo igual tú tienes razón no puede ser todo el mundo igual pero tú tienes razón pero si entonces ¿por qué si tú tienes 10 temas y yo tengo 10 temas ¿por qué no estamos pegados a los del mismo nivel? porque quizás yo invertí más dinero que tú en mis temas ¿y el que no invierte? ¿y el que no invierte? ¿y el que lo ha hecho sin invertir? con 7 pollos? ¿y por qué siempre meten solamente bullying 47 mencióname 5 como bullying ¿qué no quiero? metiéndame 5 como bullying a la pre-consciente el top dollar lo filmó esa fue la primera invención el lobby no estaba filmado porque le insistió porque le insistió me habla que se calla en la boca aquí si se calla en la boca lo primero que tú tú tienes la autoridad de la capacidad para estar hablando de religión porque usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y arreglar su vida con Dios entonces está muy bonito la teoría y está muy vaina pero tienen que arreglarse con Dios este diablo espérate espérate este no puede argumentar nada ¿tú sabes por qué? porque Dios es indescritible lo hemos dicho mil veces en el programa Dios es indescritible tu mente finita de aquí de la tierra no va a poder interpretar la ideología o el concepto de Dios es el force religioso eso no es ningún force la religión es eso la religión es fe lo primero que ustedes tienen que arreglarse su vida con Dios es fe no afirmación porque ustedes no pueden estar haciendo depositar el diablo la fe no es algo físico pero no es ¿tú quieres ser millonario? me gustaría ¿y qué yo tengo que hacer para eso? ¿qué tú tienes que hacer? tengo que trabajar para eso ¿tú tienes que trabajar? el dinero no va a llegar el dinero no va a llegar a la nada pero hay tígeres que mueven cuatro kilos y son millonarios después pero tú bien lo estás diciendo cuatro kilos ¿quién de aquí se va a poner joder con eso? eso no es todo el mundo que quiere joder con esa vaina ah pues ve que hay diferentes tipos de maneras de tú llegar y lograr con ti pero estamos en lo mismo déjame explicarte eso déjame explicarte eso bíblicamente dice la biblia que Dios creó al mundo en seis días ¿quién lo ha escribido eso? la biblia tiene su concepto tiene su concepto no vamos a ir por la biblia aunque tú no crees en la biblia para demostrarte algo es real después en otra parte de la biblia dice que mil años es como un día para Dios y un día como mil años y es como entonces si Dios se tomó seis mil años para construir para qué para construir el planeta que es un concepto genérico tú vas bien tú entiendes supongamos que la teoría del bimbán es una explosión wow mira no no este programa está full no está full este programa mira los gases la masa se van armando se toman seis mil años en ese tiempo tú ves que los científicos para descubrir vida tienen que descubrir un microbio si hay microbio hay vida porque es microbio entonces vamos a suponer que el ser humano suele de ahí en esos seis mil años que no pasen seis mil años lo que pasa que tu mentalidad es de treinta y cinco años más lo que tú has visto atrás y que cuál es cuál es el argumento que tú estás diciendo con eso te voy a explicar cuál es el argumento que hay cosas que tú no conoces tú tampoco exactamente yo la conozco pero yo no lo tomo como afirmación porque la verdadera realidad valga la redundancia no la sabemos ejemplo ahí es que está el asunto entonces tú mira mira que ya yo voy a terminar buscamos una máquina del tiempo ahora mismo bajamos para los tiempos de Moisés yo te lo voy a poner peor y yo le digo a Moisés yo te lo voy a poner peor mira hay una bomba que se tira aquí y acaba con el mundo entero ellos no me lo van a creer ellos se van a ir por lo divino ¿tú entiendes? porque ellos desconocen de eso pero eso eso existió es un entendimiento que no tenían en ese momento yo te lo voy a poner peor todavía es lo mismo que ahora a los cuatro años tú digas bárbaro que pasen cosas que tú digas son conocimientos que están fuera de ti entonces si tú fueras inteligente tú me estás dando la razón tú te quedas por lo básico lejos de la religión tú me estás dando la razón diciendo que hay conocimientos que están fuera de nosotros sino de la religión tú dieras coño pero esto está demasiado bien hecho tomando en cuenta que hay conocimientos que están fuera de nosotros ¿quién escribió el Génesis? está bien pero una pregunta una pregunta ¿quién le reveló eso a esa persona? esa persona asume que esa revelación es un paro del Señor pero eso es su pensamiento nosotros no sabemos si es de verdad una pregunta ¿por qué tú entiendes que tu argumento es el correcto y el que cree en Dios es el incorrecto? ¿por qué? es que lo que se cree por fe no se puede afirmar háblame de vaina física ese celular está ahí yo no creo tú tienes novia yo no creo que mi argumento es el verdadero es simple desde que tú me metes el factor fe creencia es creencia es algo que yo entiendo que existe pero no es tú no puedes asumirlo como realidad es simple ¿tú tienes esposa? es simple ¿tú tienes esposa? ¿verdad? vamos a poner lo que tú tú no le agarres pegando este cuerno no te lo estás pegando están forzando están forzando es que son mi esposa es física ella está ahí y yo sé que es real ahora tráeme a Dios para acá pero espérate pero es que oye es que tú esperas algo físico el Dios que ustedes quieran sea plasma sea energía la energía se puede ver tráiganlo los huesos están ahí ¿cómo? de Dios no hay ni tráeme uno vivo tráeme uno vivo pero los huesos están ahí papá Dios manda fuego y mata a fuego tú te como un pollo tú te como un pollo en un pica pollo y tú sabes que fue de un pollo que salió y los huesitos tú lo ves tú sabes que son de un pollo es siempre la energía se puede palpar la energía se puede palpar en este momento por trailo dile que venga dile que venga dile a Dios que venga que se apara acá aquí espérate J.R. que estos diablos están disfrazados de ovejas de luz ¿cómo que se dice? son unos diablos son unos diablos sí, son unos diablos tú quieres a Cristo ahora en tu corazón ¿cómo fue? te quieres a Cristo en tu corazón te quieres convertir te quieres convertir de corazón yo estoy convertido no, 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 no supere que ver ustedes que creen tanto porque ustedes no caen vamos, levante su mano levante su mano ¿de qué estamos hablando aquí? ¿de qué estamos hablando aquí? de Dios, ¿verdad? sí, sí automáticamente hay más de dos personas en un mismo lugar hablando de Dios de su iglesia es una congregación Usted vivirla. ¿Qué es lo que tú eres, verdad? Que es lo que yo soy, un ser humano. No, pero tú no eres de una religión. Pentecostal. Pentecostal. Y la pentecostal anda juzgando a la gente y hablando a la gente sin conocerlo. Mire, mire, no, 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 no. Es que no hay que andar sin conocerlo. Lo que pasa es que yo traje la palabra a usted. Y si usted ande en desorden. Tú me dijiste charlatán y tú no me conoces. Oye, él le dijo estúpido a él ahorita. Pero yo estoy hablando contigo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo que pasa es que lo que está mal es que hay que corregirlo. Lo que está mal es que hay que corregirlo. Pero ¿quién eres tú para corregirme? Si yo no conozco tu pecado. Yo no te doy charlatán. Entonces ustedes están cogiendo lo que les conviene de la Biblia. ¿Ustedes están cogiendo lo que les conviene? ¿Ustedes están cogiendo lo que les conviene? No, no. ¿Para atacar? Yo no soy cristiano. ¿Por él te está hablando de la Biblia? No, es que yo no soy cristiano. Yo no soy religioso. Por lo menos tanto. Yo sí confío en un creador. Yo sé que yo no existo. ¿Por qué te sirve creer si no quieres servir? Yo no existo. ¿Cómo tú le sirves? ¿Cómo tú le sirves? No, no. Yo entiendo tú como visión. ¿Cómo yo le sirves? Yo le entiendo. ¿Cómo tú le sirves? Reconociendo mi pecado. Reconociendo la cosa que yo hice que está mal. Viviendo una vida íntegra delante de Dios. ¿De qué me sirve a mí decirle a este diablo? Porque yo sé que él está mal. Y ustedes tienen razón que él está mal. Pero ustedes están peor porque ustedes tienen la verdad y no la quieren aceptar. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Barón. Por el término fe. Por el término fe. No me cambia el tema. Responde aquí. Si no quieren acredito, ustedes ninguno tiene la autoridad y la capacidad de estar hablando de esa. Usted es lo que loco yo. Usted es lo que loco yo. Yo le estoy dando la palabra porque quieren me varia como el tema. Porque lo que es responder. Con todo el respeto que se merece. Ustedes están atacando a él porque ustedes tienen que responder. No, no, no. No, no, no. Yo cuando te lo rebote, ven en España. Cuando nosotros estamos lejos de religión, yo ni estoy en religión. Ah, mira, ahora la religión está lejos de religión. Lo que es Pentecostal. Lo que es Pentecostal. Pero qué oye lo que pasa. Mira, te digo cuando yo voy a seguir una religión. Cuando todos se unan y se pongan de acuerdo. Eso tú nunca logramos. Porque al final siguen un mismo Dios. Y si siguen, y si siguen a un mismo Dios, no puede haber tantos ideales diferentes. Mira, aquí en la palabra. ¿Sabes qué es el mismo caso? Que el secrecito Dios les habla. ¿Me entiendes? Ahora, de que hay un Dios. No, no, no. Es el problema que hay muchos que están afuera, que les gusta enseñar a los cristianos. Les gustan decir, ah, no, quieren tener la vida perfecta del cristiano, pero ellos no tampoco están haciendo nada para que el mundo cambie. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué tú estás haciendo para que el mundo cambie? ¿Qué tú estás haciendo para que el mundo cambie? ¿Qué estás haciendo? Se arrepienten y comienzan a servir a Dios de verdad. Pero ¿qué te has entendido? Hay probabilidad de que la persona que lo siguen a ustedes se comientan. Oye, el que hable más alto no es el que tiene la razón. Te estoy dejando vocear como un loco. Es que yo te estoy dando con la palabra. No, escúchame algo. Primero, tú no eres quién, porque eso yo lo puedo decir con él, con JR. Yo no puedo decir que es un loco, porque realmente es su personalidad y yo la tengo que respetar. Pero tú no puedes decir que ustedes dos son unos diablos, pula. No. Es que eso son sus acciones, mi amor. Primero, estamos aquí dando cotorra. Son sus acciones. ¿Cuáles son mis acciones? Él le está preguntando. ¿Cuánto ustedes se están contradiciendo? No. No. ¿Le están predicando la palabra? ¿Por qué tú se están viviendo? ¿Por qué tú se está robando? ¿Por qué me están predicando? ¿Eh? ¿Ustedes me están predicando? No, no. Ellos no me están predicando. No, no, no. Ellos no me están predicando, pero no me están viviendo. Entonces, eso va en contra de la misma palabra. Entonces, yo tengo que refutar con las palabras. ¿Por qué tú tienes esa ropa puesta? Porque la tengo, porque me puse esta ropa para venir para acá. ¿Tú usas esta ropa todos los días? Todos los días, no. Cuando yo quiera usarla. ¿Pero tú? ¿Cuándo se se abrigó todos los días? Perdóname. ¿Tú se se abrigó todos los días? Pero, espérate. ¿Tú te ponerme un pantalón si yo todos los días? Pero, espérate. ¿Te estoy respondiendo con eso? Dame a hacer esta pregunta. Claro. ¿Y en su iglesia no había una persona mejor preparada que usted? No, preparada no. Lo que pasa es que yo no te voy a ver con la verdad. Porque tú le estás predicando a él, pero yo estoy predicando a ti. Y ahora también que no. Pero tú te eches la tadería porque tú te ofendiendo a los otros. No, yo no estoy ofendiendo a los otros. Vamos a hacer una palabra. ¿Y la palabra que te está ofendiendo? Dame la palabra a mí. Yo sé. Pero déjenme decirle algo. Yo te hago la pregunta de que si tú, ¿cuánto tú tienes de eso? Que si tú lo usas todos los días. Porque yo lo que tú dices, tú te pones el mismo calcio. Yo no hables y tú te pones ese mismo. Si tú tienes varios, ¿verdad? Tú dijiste, yo tengo varios. Tú dijiste. Yo te pregunté, yo no lo confirmé. Y eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás confirmando cosas que tú ni sabes ni ves. Ay, es que yo voy. Tú no puedes confirmar que Dios no existe porque ustedes no saben si está ahí. Espérate. No. Ah, pero con lo del sí. Pero con Dios no entra. ¿En qué momento uno confirmó algo aquí? Porque estamos hablando de creencia, de excepción y realidad. No, no, no. Ustedes están argumentando y diciendo que sí. No, Dios entiende que la roma es lo mejor. Ustedes tienen la razón en eso. Es cierto. Porque la misma palabra dice que para los últimos tiempos hasta la piedra hablarían. Ustedes tienen la razón en lo que estaban diciendo a él. Pero lamentablemente hay una parte que lo contradice a ustedes. Porque yo te puedo. Ustedes están siendo como los fariseos. ¿En qué sentido? Los fariseos querían enseñar a Dios con la ley, con el Taná. Con la misma Biblia querían acusar a Dios, pero no estaban condicionados para darle. Porque ellos no estaban viviendo lo que estaban diciendo. Y entonces ese es el problema de muchas personas que quieren refutar lo que no están viviendo. Ustedes son como las personas que iban a pedrear a la mujer esa que estaba pegando cacho. Que Cristo en ese momento dijo que el que tiene el pecado tiene la primera piedra. Ustedes son de las personas que están con el peñón a esa pobre criatura que quizás se pueda convertir esta noche. No sé si me entienden. Entonces ustedes tienen que arreglar su vida con Dios. Ustedes se conocen por pila. Ustedes se conocen por pila. Y yo le predico todos los días. Y no me voy a cansar hasta que pueda de predicarle. Está bien, pero eso está muy bien de tu parte. Pero el hecho de que tú digas que nosotros en ningún momento estamos apedreándolo. Nosotros estamos debatiendo algo que realmente tiene la lógica. Espérate. Espérate, cuando tú veas la entrevista, tú te vas a dar cuenta cuántos prejuicios, cuántas justificaciones. Cómo tú juzgaste a cada uno de nosotros. Es la palabra. No soy yo. No me hable de palabras. Es que la palabra. Mira lo que te queda. Es la palabra. Mira, escúchame. Bandido, diablo, toda esa vaina. Sí, sí. Ahí es que voy, ahí es que voy. Bandido. Dame tu tonto. Vamos a hablar por par. Vamos a hablar por par. No, para terminar mi argumento, porque yo aquí no voy a dejar ir a los locos, porque la palabra tiene que quedar clara aquí. Sí, el detalle está que lo que estaban haciendo esas personas en ese momento que iban a pedirle, ellos no iban a tomar una acción mala, porque esa era la consecuencia de ella. Pero la moraleja de esto es que usted no puede venir bajo una condición de pecado, bajo una condición de que usted no está bien con Dios, querer argumentar la palabra o decir que sí, que la palabra está de tal y tal forma si usted no lo está viviendo. Pero que usted no me conoce, para usted decir eso. No, no, no. Es que no se hacía. Si usted hubiese sido cristiano de verdad, usted ya hace años que lo había demostrado aquí. Y a pesar de eso, entonces, ¿dónde se va la palabra que dice? ¿Dónde se ve el contexto que dice? ¿La piedra hablarán? ¿Dónde dejamos eso? Por eso fue lo que acabó. Lo mencioné como siete veces que ustedes son las piedras que están hablando. Buen versículo ese. Pues si la piedra hablarán, nosotros somos dos peñones, ¿por qué tenemos que quedarnos callados? Exactamente. Bueno, mi rey, mi princeso, es una realidad por la piedra. ¿Princeso? ¿Está tan bien esto? Escúchame, a la piedra hay que también predicales. ¿A la piedra? Porque si yo lo veo que él está perdido, ¿verdad? Ustedes dijeron todas las cosas que en realidad él debe de creer que es Cristo, ¿verdad? Pero yo tengo que aprovechar de que ustedes están en un mood, de que están creyendo en Dios y que están diciendo la cosa correcta como yo la predico. Y también tengo que predicarle a ustedes para que ustedes también sean salvos. Porque quizás yo estoy aquí y hablando duro. No es porque yo lo odie, es porque yo lo amo en el amor de Cristo. Yo quiero que ustedes se salven. Ok. Ahora, esa pregunta es para que usted hable, varón. Para que usted hable. ¿Es que me duele? En el tiempo. Que usted tiene. Yo lo amo y le pido perdón públicamente si lo ofendí. Varón, escúchame, escúchame. En los tiempos que usted tiene en el evangelio, mencióneme, mencióneme 10 almas que usted está seguro que se salvarán. ¿Cómo así que le menciona 10 almas? Es que yo no soy, escúchame, lo primero es que yo... Dale, ten la soga. No, 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 no. 10 almas que tú estás seguro que se salvarán. Dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mierda. Que fácilmente tú te estás negociando. Escúchame. Escúchame. ¿Cuál es la perfecta luta de Dios? Tú no me la puedes definir. Te digo porque dice la Biblia que todos cometemos errores. Todos pecamos. No hay un solo bueno, ni un solo entonces. Mira, vamos. Es lo mismo que yo vivo con estos muchachos en el programa Dejen el Relajo. No, cuando grabamos. Yo, o sea, de los programas que hemos asistido en el Media Tour, este ha sido el que más me gustaba hasta ahora. No sé si... ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me gusta que entremos... No, yo no. No, 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 no. Los programas que por lo menos buscan un sentido. Claro. Y se arma un debate. Y ellos lo están haciendo serio. Estamos dando calumnias. No, mira, a mí puede ser el programa que tenga toda la tecnología del mundo. Y si yo digo que un programa me llama, me llena de satisfacción, yo lo digo. O sea, diciendo que este programa no tiene tecnología. Barón. Su educación. Barón, 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 barón. Termina, verón. O sea, ustedes tienen cuatro... Ustedes tienen el video entero hablando. Dele, dele, dele. Ahora dicen que termina. Dele, dele, dele. Entonces yo quiero dársela a ellos. Se la quiero dar. ¿Por qué? Porque independientemente de que ellos no se identificaron. Yo soy cristiano rabacucu. Yo sigo una religión X de manera ortodoxa. Pero número uno, están dando argumentos que creen en Dios. Eso para mí es importante. Número dos, me están mencionando Biblia. Que a mí, en los sitios que yo he ido, no me han mencionado Biblia. Y lo que se ponen es a dar opiniones a los locos. Sí. Atención de Tremo a Tremo. Y ustedes, ahí nos dieron Biblia. Ahí escucharon y nos preguntaron. Aquí no. Ellos están argumentando. Y ellos, en su trabajo, en este programa, ellos están dando sus argumentos de por qué ellos entienden que creen en Dios. Él, que me sorprendió, dice, yo no sigo religión. Y yo tengo, te doy la razón. Porque Dios no es una religión, es una relación. Y si tú sientes que existe, tarde o temprano, tú te vas a tener que enfrentar a esa realidad que ya tú la tienes por fe. ¿Qué dice J.R.? J.R. dice, yo soy agnóstico, a mí no me pueden probar a Dios. Y tiene razón. Porque ningún cristiano ha predicado que le va a traer a Dios y se lo va a meter en un laboratorio. O va a decir, vamos a llevar a gobierno urbano a Dios. Dios, ven, llega de un pronto aquí. Tiren, llámen, pregúntenle a Dios. Porque esos son razonamientos que no tienen sentido. Un paréntesis, un paréntesis de lo que usted está diciendo. Que mencionamos la Biblia. Dios está aquí. ¿Tú has visto cuáles son los símbolos patrios? ¿Verdad la bandera? ¿Qué tiene en el medio de la bandera? Una cruz. ¿Y qué más? Y la Biblia. Pero no, no, no. Estamos hablando de que simbólicamente hace el reflejo de que este es un pueblo santo. ¿Quién dijo que es un pueblo santo? Es un pueblo culturalmente temeroso de Dios. Claro, pero está bien. Este pueblo va de mal en peor. No, espérate, espérate. Pero estamos hablando de cosas que nosotros no vimos. Porque yo no puedo decirle a quien hizo el escudo. ¿Cuánto era católico, mi hijo? O sea... Pero espérate, estoy hablando creyente. Él dice como cultura. Como cultura. Nosotros tenemos esa tradición. Por eso creemos en Dios. Como cultura. Tú nunca has escuchado gente diciendo de que, coño, fuera a Puerto Rico, con el respeto que se merece, pero a fulano, que van tormentas, que van ciclones, y cruza por aquí, y cuando viene por aquí, dobla a la derecha y hace un crossover, y qué sé yo qué. Tú nunca estás fijado como que, por ejemplo, dentro de este país, estoy hablando de este país, la cultura, siempre se ha mantenido una creencia. Nuestros padres y nuestros abuelos mantienen un temor, no es que son perfectos porque nadie lo es. Por la cultura, por la cultura. No, escuche, escuche. Eso trasciende la cultura. Nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, tengan errores o no, culturalmente, en ese sentido, de la manera general, ellos sienten un temor de Dios. Pero escúchese algo. El problema es ahora, la generación de ahora, que está fallando, en ese temor de Dios. Pero por lo menos, este país, por lo menos, en su bandera, es el único país del mundo que muestra un temor de Dios. Pero fíjese algo. Curiosamente, este país es muy creyente, y valga la redundancia de nuevo, curiosamente, es uno de los países que más delincuencia tiene, y la mayoría son creyentes. Por eso hablábamos. Las cárceles están llenas de personas creyentes. En el mundo entero. Igual que en el mundo entero, en el Vaticano también. Los creyentes son delincuentes, ¿verdad? La mayoría de los delincuentes deben salir y se presignan. Son creyentes, pero no son cristianos. No se identifican realmente. Yo no estoy diciendo que son cristianos, son creyentes. Bueno, está bien, pero es que en el mundo hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. O sea, yo te puedo decir que hay... Ayer yo estaba en Instagram y vi que Kevin Durante dijo que lo mejor del mundo. El mismo Jesucristo dijo que es al que yo le dedico mi confianza. Por eso soy cristiano y le dedico mi fe. Porque mira que él puso un tema interesante que él dice, puede ser que no sea el Dios de la Biblia, puede ser una energía, puede ser Dios. Ok, pero él tiene ese sentido de trascendencia. Bueno, al que yo le dedico mi fe. El mismo Jesucristo dijo, por ejemplo, para ponerte un caso de los pobres que lo mencionaron. Siempre vamos a tener pobres. Porque eso es parte del proceso de un mundo caído. O sea, nosotros no podemos negar que estamos en un mundo caído donde hay delincuencia. Aunque no lo queramos, hay delincuencia. Pero lo que pasa es que la delincuencia siempre ha existido. Exactamente. Para los cristianos siempre ha existido. Desde el momento en que el ser humano creado por Dios, perdió esa comunión con Dios. Todo va trascendiendo y todo va cambiando. El primer delincuente fue Caín que mató a Abel. Sí, eso es correcto. No, el primer delincuente fue Adán. Bueno, Adán. Pero está bien. Ok, por ejemplo. Yo quiero que tú me digas algo y me respondas a esto. Dentro de la creencia que la gente le tiene a Dios, ¿qué tú entiendes que está mal? Sí, bueno. Los dogmas. ¿Los qué? Los dogmas, las mismas religiones. No, no, no. Sacando la religión. Es la creencia. Él dice directo solo en la creencia. Buena pregunta. Claro. Dentro de la creencia que yo creo que está mal. Simple. De creer, él dice simplemente. Él cree. Que no sea el Dios de la Biblia. Bueno, perfecto. Pero él cree. Tú puedes creer. Ahora, el asunto está cuando tú tomas esa creencia y la viralizas y la compartes. Sí. Independientemente de que él crea que Dios sea una energía o sea lo que sea, esa es tu percepción. Entonces, el problema está cuando yo agarro esa percepción mía y se la quiero inculcar a otra persona. ¿Tú me entiendes? Espérate. Pero es que no hay forma de obligar a nadie a creer. La Biblia te obliga prácticamente a creer en Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice Jesús. No, no, no. Nadie te obliga a creer porque eso es algo interno tuyo. ¿Tú terminaste el bachillel? Sí, hace pila. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú hacías tarea? Para pasar de curso. ¿Por qué tú hacías exposiciones? Para pasar de curso. ¿El conocimiento que tú tienes, el dialecto, como tú hablas ahora mismo, por qué tú lo tienes? Porque me da la gana. No. Sí. Porque tú creíste en eso. Por preparación. Tú creíste en la preparación. Tú creíste en la preparación. Espérate, 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 espérate. Que tú podías conseguir un mejor trabajo, un mejor estatus social. Espérate. ¿En qué año te graduaste? Loco, nosotros creemos, nosotros creemos por cultura. Si usted hubiese sido asiático, le iban a enseñar otra cosa. No, no, no. No me venga con eso. Está bien, pero espérate. No es por cultura. ¿En qué año fue por cultura? Que no es por cultura. No, JR. La cultura asume la creencia que alguien, de manera libre y voluntaria, acepta. Pero en la misma cultura, tú ves ateo, agnóstico, budista, hinduista, todo el mundo viviendo. Por lo tanto, no incide de manera general la cultura. Eso se llama falacia genética. No, no, porque es el problema. Nadie cree por cultura. Cree porque lo aceptamos. No, no. Para no distorsionar lo que yo le quise decir. Porque yo le hablé de creencia y él me habló como que lo que él entiende es que él está mal. Como lo que él dice, te lo digo a ti, como que se lo inculquen a otro. Correcto. Cuando tú tengas un curso, en este caso, que te puse el ejemplo del bachiller. Otro fórmula del bachiller, sí. Tú no puedes agarrar un asunto de creencia y metelo en un asunto de aprendizaje, de cosas de escuela. Es que el aprendizaje es creencia. No, no, no. Es que las creencias son mágicas. Yo creo en Superman. No, las creencias no son mágicas. Yo creo en Superman. Son mágicas. Es simple. Demuéstrame que uno de esos dioses están aquí. Dile que venga. ¿A quién le está hablando de creencias? Espérate, espérate. Yo te estoy hablando de creencias. Está mal ahí. Lo que tan mal son ustedes es que los de ustedes creencias. Eso no se puede afirmar. Es simple, es simple. Así de simple. ¿Cómo se llama el proyecto de ustedes? Dejen el relajo. Dejen el relajo. ¿Por qué tú entiendes que yo debo ver tu proyecto? Si tú quieres no lo veas. No. Negativo. Es una pregunta. Negativo. Es simple. ¿Tú crees en ese proyecto? No, 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 no. ¿Tú crees que ese proyecto se ve bandido? ¿Va a ver? Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué si tú quieres no lo veas? Porque si tú no lo veas, lo va a ver otra gente. Negativo. Así es siempre. Pero no te pregunto eso. ¿Tú crees en esa creencia de que lo va a ver otro? Claro. Es una creencia. Exactamente. Es una creencia. Espérame, espérame. No, 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 no. Estamos forzando. Oye, oye, oye. Ese tipo de creencia, ese tipo de creencia, ese tipo de creencia, ese tipo de creencia no es igual al que yo decir, al yo decir, Dios existe, no es lo mismo. Yo tengo un canal de YouTube. Tan duro. Sí. ¿Y qué yo hago con ese canal de YouTube? Pago publicidad. Sí. YouTube me da de esa publicidad una estadística. Sí. De cuáles personas lo han visto y cuáles personas no lo han visto. Y el tiempo de que las personas duraron en el canal. No es una creencia, es estadística. Yo sé que hay que... No, estadística no es lo que pasa. Tú pagaste creyendo que tú vas a tener buen resultado y la estadística va a ser buena. Yo no pagué a Jesús. Yo la pagué. Yo la pagué. Yo la pagué a YouTube y tú tienes que dar un buen resultado. Porque ellos te dicen a ti, cuando tú pagas una publicidad, por ejemplo, en Facebook, se lo vamos a enseñar a tantos tipos de personas y te dan el número específico. Apo, ¿tú crees que ellos te lo van a enseñar? No, es que tienen que hacerlo. Yo estoy pagando por un servicio. Pero si se lo están pagando. Yo estoy pagando por un servicio. Tú crees que yo lo voy a hacer. Mira, mira, mira. Tú educa a tu hijo porque tú crees que ese hijo va a ser bueno. En un futuro. Mira, está aquí físico. Porque tú crees. Porque tú crees. Porque tú crees. El canal está ahí. El canal está ahí ahora. ¿El canal está dónde? En la red social. Un ejemplo, si yo te digo a ti ahora mismo, JR, ¿cuánto tú tienes en el banco? Imagínate que tú me digas un millón de pesos. Que tú lo ves tu aplicación. ¿Dónde tú lo estás viendo? En la aplicación. En la aplicación. Eso es tecnología. Si se desaparece la aplicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde tú lo estás viendo? ¿Cuánto físico? ¿Dónde está? Se desapareció el dinero. No, ese dinero sigue ahí. El que no está en la aplicación. Ok, mire. A ver, a ver, a ver. Es que yo lo que pasa. Yo le voy a resolver esto simple. Ustedes me han sorprendido bastante. Como ustedes están razonando. Mira, vamos a seguir el ejemplo. Por medio de la creencia, tráiganme a Dios. No, no, espera. O tráiganme a Zeus. Hay padres a cualquier dios de eso. Es que yo lo que pasa. Es que eso no fue lo que ellos dijeron, JR. Es que ustedes me están hablando de creencias aquí, de cosas. Yo creo que ahí afuera hay una gente. Ok, vamos a ver. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo que dice, como dice la canción de Ricardo Alejona, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Te he escuchado eso? Sí, y qué pasó con eso. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, claro. Tiene sentido, y qué pasó con eso. ¿Qué es el verbo? Una acción, ¿verdad? Sí, claro. Y el sustantivo, un nombre. Lo que denomina la acción y la oración. Un nombre. ¿Y qué pasó con eso? ¿Ya eso justifica la existencia de un dios? No. Espérate. ¿En qué tú crees? Percepción o realidad. Realidad. Realidad, ¿verdad? Sí. Yo prefiero que una mujer me diga, que una mujer sea muda y que me demuestra que me ama, a que me lo diga mil veces y me esté pegando mil veces. Oye, ¿cómo él está diciendo? Yo prefiero. Tú estás eligiendo ahí. Tú estás teniendo elección. Yo prefiero. Sí. Está muy bonito. Sí. Pero es simple. Tú prefieres creer. Ahora, yo prefiero no creer. Demuéstrame la realidad. Así de simple. ¿Por qué es mi percepción? Tú bebes pastillas, ¿verdad? Yo prefiero no creer. Tú bebes pastillas. Por ejemplo, si te da gripe, tú te bebes una pastilla. Yo no creo que la pastilla me va a sanar. La pastilla me va a quitar el dolor porque se creó para eso. Así de simple. Ok. Si una persona... Eso es lo mismo que tú te fumo un bate de güey, te va a dar nota. Sí. Por lo tanto, yo... Pero está accionando. Sí. Yo no lo creo por fe que me va a dar nota. Te va a dar nota porque hace una reacción química en tu cerebro. Pero espérate, ¿está accionando o no? Está accionando. ¿Y entonces? Correcto. Pero la nota tú no la ves, una reacción. Pero estás ahí. Estamos forzando también. La nota tú no la ves, es una reacción. Hay un force de dolor. Está ahí. Hay un force de dolor. Pero le voy a decir ahí. Le voy a decir ahí. Yo se considero que hay un force de dolor. Escúchame, escúchame. Ahí ustedes los dos quieren defender una realidad y este diablo también quiere defender su postura. Yo le voy a dar un punto a favor al evangelista J.R. Lo declaro evangelista. De que una realidad, la fe no se puede argumentar en el sentido de que la fe se vive por la palabra. La fe, o sea, yo creo en eso. Ahora, tú lo que no puedes decirme es que no existe, pero que para mí existe. Yo hablé de creencia. Sí, sí, sí. Lo que te quiero dejar dicho es que yo no te puedo traer a Dios. Yo no te puedo hablar de Dios, de quién es. Yo te puedo hablar de lo que yo conozco de la Biblia, pero no te lo puedo argumentar en el cielo. Porque yo no he vivido lo del cielo. Pero Dios sí existe para mí porque esa es mi fe. Y eso es de la manera en la cual te veo. Ahora mira la fe, mire. La fe de la Biblia, que es la que ustedes, o sea, sorprendentemente han argumentado, dando argumentos y razonándolos. Ustedes están razonando. La fe de la Biblia es una fe razonada, que es la emuná hebrea. Cuando usted dice que es una fe razonada, fue con lo que tú comenzaste a decir, que tú dices, tú tienes dos explicaciones. Tú tienes un universo organizado, que tú sabes que tiene leyes físicas, que si esas leyes varían en un momento, vamos a desaparecer. Y es constante hasta el día de hoy. No sabemos si va a cambiar mañana, pero que yo creo que va a seguir igual, porque todo el mundo vive de creencia, hasta los científicos. ¿Por qué? Porque hay algo que es constante y nos apunta a que mañana vamos a ver salir el sol, quizá vamos a amanecer vivos, etc. Esa es la creencia general. Esa es la creencia general, que es diferente a tener una creencia específica en un Dios que es trascendental, que está fuera del universo, que lo creo todo. En ese punto, yo me refiero a los argumentos que ustedes dan. ¿Por qué el cristianismo, vuelvo y repito, es una fe razonada? Porque cuando tú comienzas a dar argumentos, tú comienzas a decir en tus argumentos el por qué tú crees. O sea, tú no estás demostrando a Dios. Tú dices, para mí se me hace más plausible, porque mira el universo cómo está conformado, los animales, mira la estructura, mira el orden, mira esto, mira, ok. Eso me da a entender a mí una mente superior. Yo prefiero tomar esa confianza. Yo prefiero decir que hay un Dios. Ahora, como esa es mi fe, y yo te la estoy razonando, dime la tuya, de dónde salió el universo, de por qué los animales son así. Y hay gente que te va a decir, yo no sé, que es muy respetable. Y hay otros que te van a decir, yo vengo de la nada. Hay otros que te van a decir, yo vengo de una energía que está ahí. Entonces, al final, las dos proposiciones que se forzan, es cierto, se forzan, pero cada quien va a presentar lo suyo. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Lo más, oye, lo que más se apega a la evidencia, ahí es que entonces tú dices, bueno, pues entonces lo que yo creo, como tú crees, que puede ser la nada, o puede ser una energía, o tú no crees nada porque tú no sabes nada, y como tú no sabes nada ni crees nada, tú no puedes emitir un juicio de valor fuerte. Tú lo que me vas a escuchar a mí, y tú te vas a cuestionar. Lo más plausible, lo más probable, lo que yo más acepto, es lo que me da la evidencia. ¿Qué es lo que me da la evidencia? ¿Hay una energía eterna? No. Los científicos dicen que no, que no hay energía eterna. La energía comenzó a existir. ¿Qué más tú me puedes dar? Ah, ¿hay un orden en el universo? Sí. ¿Ese orden del universo surgió de dónde? ¿De la nada? No. Los científicos dicen que la nada no produce nada. Cero más cero. De la nada, nada sabe. Cero más cero igual a cero. Cero por cero igual a cero. Cero dividido entre cero igual a cero. Dos cero. Todo el tiempo, nada. Entonces, ahí es que el cristiano, por lo menos tiene un chinchón. ¿Qué será? Tienen que dar un chinchín. Aunque no sea perfecto. Tienen que darse un chinchín al cristiano y decir... ¿Es que la barquilla per solo? ¿Tiene que dejarlo hablar? No, no, no. Él habló por mí, porque lo que yo iba a decir aquí, los argumentos que yo iba a dar de Dejen el Relajo, que es lo que, como yo participo para defender la fe, yo lo respeto a ellos, él tiene sus formas. Pero él creyó, ellos mismos, ellos ya, ellos dieron todos los argumentos que yo venía de aquí. Por eso yo estoy contento. Para mí el único que no está firme de los tres es ese que está ahí. Sigan. ¿Varon tiene tu argumento? ¿Varon? No, él está firme, eso no te hicimos. ¿Varon? 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 Déjenme, déjenme. No, no, no. Da un ejemplo. No, pero lo que pasa es que... Varon, vamos con usted, que usted tiene que hablar. Usted no ha dicho nada productivo y usted es el cristiano a todo ahí. Vamos a escucharlo ahora. Déjenme un minuto. Ejemplo. Un ejemplo, usted maestro. Yo vengo... Yo vengo... Yo vengo con este pana, que yo no he dicho nada productivo y yo estoy hablando muy bien. No, real. Lo que pasa es que los demonios lo están atormentando así. Está ajustando, está ajustando. Maestro. Ahora, de ahí para allá... De ahí para allá... Usted no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada. Oye, de ahí para allá... Ah, me está diciendo que soy un pastolado. Usted es un charlatán. Ah, porque me conoce, ya soy un pastolado. Usted es un charlatán. Yo no dije que usted es un pastor. De ahí para allá, mira... Un charlatán. De ahí para allá, para yo darle la palabra, para que tú le mandes ahí su pregunta. De ahí para allá, yo como creyente... Sí. Que es una fe... Son brujo y satanita. Ya ahí, de ahí para adelante, yo lo único que te puedo hacer es aconsejarte. Mira, mi fe es la correcta, Jesucristo es nuestro salvador, etcétera, etcétera. Pasó así, así, así. Tú lo eliges, si tú lo entiendes, y si no, bueno, pues te deseo suerte. Déjame ponerte un ejemplo, este niño. A J.R., J.R. Estamos en la selva. En la selva hay mucha mata, bosque, animales, tú sabes, pila de animales. En la selva hay un desorden. Entonces, yo por error, un avión cayó, yo caí ahí en la selva, ya yo tengo que buscar cómo sobrevivir. Yo hago un conuco. Siembro maíz de este lado, batata de este lado, yuca de este lado, cerco y dejo mi conuco hecho. Y me voy. Me come un león por ahí. Eso crece, da fruto, y llega tú. Los hayas todos listos, todos nítidos. Organizados. Organizados. Y te establece ahí, y yo no aparezco. El hecho de que yo no aparezco, de que yo no aparezca, ¿cómo existió el conuco? ¿Cómo subió ese orden? Lo más plausible decir, ah, no, pero aquí había otro tipo que dejó el conuco organizado. Eso es lo más plausible. Tú decís que había un tipo pero tú no puedes decir que el conuco existía así. Espérate, recházalo porque sí. Porque sí, simplemente porque tú nunca me has visto. Yo no rechazo, nunca me has visto. Yo no rechazo la existencia del conuco, pero tú, independientemente, de que el conuco esté ahí, tú no puedes firmar la existencia. Y porque tú no lo has visto. Porque es que es una creencia. Tú lo que no me has visto, pero fui yo que lo oí. El cristiano me lo ha visto aquí, te lo dijo hace rato. Sí. Él cree por fe. No, él puede afirmar, él puede afirmar su convicción. Tú puedes afirmar que el conuco estaba ahí, que los árboles estaban ahí, pero tú no puedes afirmarme. Por fe. Sí, tú no puedes afirmar. No, el conuco está ahí. Por fe. Yo te estoy dando ejemplos. Sí. Porque yo afirmo mi fe. El conuco está ahí, tú no puedes afirmarme que fue una persona que hizo eso. Porque yo tengo hasta más argumentos que te han explicado. Es que yo no te lo estoy leando. Por el orden. Ahí es que está el punto. Si yo te dijera a ti, si yo te dijera a ti, por ejemplo, loco, quien creó el mundo no fue Dios, fue Wilson. ¿Tú crees que se hubiese Dios Wilson? No puede ser Wilson. ¿Por qué no puede ser Wilson? Porque que el universo es demasiado grande, tiene mucha energía. Eso no le impide. Tiene muchos átomos. Wilson es un humano común y corriente como tú y que yo. Y si en caso... Ah, pero tú lo viste. Ya, Wilson. Tú lo confirmaste y lo viste. Wilson, qué humano. Tú me estás dando un nombre humano, Wilson. ¿Y Dios qué? ¿Qué es lo que...? Es una creencia. Una creencia. Pero está bien. Digo una creencia. Bueno, yo prefiero creer más en Wilson a que el universo vino de la nada. Bueno, a la elección. Usted prefiere. Usted prefiere. Pero si me puede dar a la nada a Wilson, yo digo a ver. Usted prepara. Debo ir racionalidades con cuál me quedo con Wilson. Pero eso es usted, Carlos, veloz. Pero eso es usted, Carlos, veloz. Entonces, si yo te digo a ti, JL... No sabes si Wilson hizo un experimento, de ahí generó el protón en el link y se creó una galaxia. Loco. Dale, dale. Porque yo te estoy hablando de algo que no sé como tú. Porque tú estás, tú estás, por ejemplo, refutando lo irrefutable. No. Porque yo te estoy hablando con acción y tú me estás hablando con algo que no es acción. Que no es ni siquiera lo que te di al principio. Lo único que yo te estoy refutando es la afirmación de Dios. No, te puse el ejemplo de Wilson. Wilson. Ellos están más cerca de Cristo. No, no, yo te estoy hablando de ningún ser ganado. Tú sabes que para ellos hay doble condenación porque este, por lo menos... Este no ha creído por lo que él entiende, por lo que él conoce ya. Pero estos conocen de la palabra. Conocen de la palabra y no quieren del paso de arrepentimiento. Pero, ¿cómo tú sabes que no hemos dado el paso? No, pregunta. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres evangélico? Sí, sí, sí. Ya, para salir. ¿Tú eres evangélico? También. Ya. ¿Qué es lo que se confía? No, no, no. Si son evangélicos los felicito. Ahora júzganme. Ahora. Si es mentira. Y no son perfectos. Y no son perfectos. No es cosa de este para que tú ni hables. Claro, pues yo soy evangélico y yo no soy perfecto. No, 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 no. Es para salir de mí o son de verdad. ¿Cómo te sientes? Nosotros somos de los tuyos ahora demuestranos lo contrario. Eso es mucha mentira. No, yo no te lo voy a demostrar. ¡Ah, mentira! Como decías. Iluminado. Yo te puedo predicar pero yo me puedo perder porque yo estoy diciendo que yo te santo aquí. Iluminado, tú tienes que estar de parte de ellos defendiendo a Dios. Es que no. Lo que pasa es que hay algo que me está haciendo ruido. ¿Qué es lo que te está haciendo ruido? Que ellos lo están cuestionando a él pero tampoco tiene el paso de salvación. Están cuestionando que él dice que yo no puedo tomar. Espérate, espérate. Voy contigo. Espera, que voy con él. ¿Por qué yo no creo en religiones? Porque ustedes los religiosos son interesados. ¿Ve que tú eres un mentiroso? No, yo creo en Cristo. ¿Ve que eres un mentiroso? Usted dijo que usted era evangélico. ¿Le digo por qué? ¿Y evangélico es una denominación? Para los cristos. Porque son interesados. Usted es un charlatán. Usted es un mentiroso. ¿Le habla de la religiosidad? ¿Por qué dijo que era evangélico? ¿Le digo por qué usted creen, Dios? Él habla de la religiosidad. ¿Le digo por qué usted creen, Dios? Porque Dios le está brindando salvación. Mire, eso es mucha mentira. ¿Por qué es esa salvación? ¿Por qué? Porque me ha soltado en banda. ¿Tú sabes? Es mucha mentira. Ahora mismo. ¡No a Dios los sirvo porque los amo! Escúchame, Sataná. Sallatán, hablando mentira. Es que la mayoría de gente cree porque Dios se lo va a llevar para el cielo. Si la Biblia... Escúchame. Señores. Escúchame, escúchame. Está bueno ese argumento. Si la Biblia... ¿Tú lo ha dado ese argumento? Ese argumento yo le daba. Si la Biblia... Si la Biblia no pusiera a Sataná como el malo... O infierno, o infierno. O infierno, no insistiera a infierno. Usted no fuera convertido. ¿Por qué? ¿Porque usted convertido? ¿Porque Dios lo está ofreciendo? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Porque Dios lo ha dicho? ¿Cómo tú lo sabes? Pero oye, las religiones... Son necesarias. ¿Qué pasa? Pero son necesarias. ¿Adivina por qué? Lo que pasa es que usted tiene dos opciones y se las tengo que mencionar. Sí, menciona. Lo que pasa es que está muy bonito el decirle a él que no es verdad. Ya casi nos vamos. Muy chulo, muy hermoso. Y no dar el paso de arrepentimiento. Me hablaron mentiras los dos porque tú después que dijiste que era evangélico dijiste, yo no quiero en religión, yo no quiero en que se va a hacer una pregunta. Espérate. Te voy a dar... Oye, te voy a dar... ¡Dale, filósofo! Te voy a dar una pizca de tu propia medicina. Dale. Tú no me crees, ¿verdad? Que yo no me crees. Tú no me crees, ¿verdad? Lo que yo te di. A Dios le creo. Pero usted hizo una pregunta. A Dios le creo. A mí no. A usted no. ¿Y por qué yo te tengo que creer a ti? Yo no te estoy hablando de mí, yo te estoy hablando de la palabra. Perdóname. ¿Qué va y qué? ¿Así que tú te vas? ¿Así que tú te vas? Es que no te estoy hablando de la palabra. Yo en ningún momento... Ah, yo también. Yo nunca también te hablé de mi vida personal. Yo te estoy hablando de la palabra. Ah. Y la palabra lo refuta a ustedes. Y nosotros, ¿sabes? Te hablamos de nuestra vida personal aquí. Lo que pasa es... Él habló de la palabra también. Que yo estoy viendo que ustedes son dos piedras y le están predicando a él. Eso está bien, no está mal. Sí. Entonces, yo tengo que aprovechar el momento de que ustedes están predicando para predicarle por encima de lo que ustedes están predicando. Pero que tú no me estás predicando bien, entonces. No me estás predicando bien. Exacto. Ahí es la esencia del programa Dejen el Relajo. Que cada uno... Tenemos que ir nosotros para allá. ¡Ustedes son de mi equipo! ¡Ustedes son de mi equipo! Te pido perdón si te ofendí. Miren, ¿ustedes saben que usted le tiene que pedir perdón? A ese que está ahí arriba. Ahora, ¿tú no te ofendiste conmigo? No, para nada. No, no. Porque lo que tú dijiste... Oye, ¿cómo te abonas? Si ellos creen en Jesucristo... Espérate. Si ellos creen en Jesucristo... Cuando te abonas... Cuando te abonas... Te estás juzgando por encima de que le pedí perdón. ¿Quién te está juzgando? Los seguidores de los que le pedí perdón. Y no me quieres perdonar. Usted me tiene que perdonar. Ah, porque obligado perdonaste. Viste, pues te hablamos de la vida. Tú le pegaste a los pilos de mujeres en el pasado. Y no las perdoné ninguno. Ay, 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 ay. Voy a aprovechar el momento para pedirle perdón a todas esas mujeres. Sí, y ahora... Le pido perdón. Y ya. Ey, el canal de YouTube. Ey, una vuelta aquí. Dejen el relajo. Sí, saludo para EFA. Así que de la Casa. Estamos en Spotify, en todas las redes sociales. Dejen el relajo. Ya ustedes saben. Mira, el señor te entregó un motor este año para que riegue la palabra. Mamed, ojalá así sea. Que haga copiar la diligencia con el motor también. Somos la plataforma MarcaPay. El programa MarcaPay. El gobierno urbano.